¿Qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light, de Dying Light 2 en este caso de estos informativos que tanto os gustan gente y si después de muchísimo tiempo que hacía que no sacaba un vídeo yo, dos semanitas, casi tres diría yo y bueno pues aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy os aviso de que os voy a traer muchísimos más vídeos, no solo de Dying Light 2 sino muchísimos más vídeos a partir de que cuelgue este vídeo voy a intentar estar subiendo al menos un vídeo al día de lo que se me ocurre y de lo que me ametezca pero subiré al menos un vídeo al día y como respondisteis en un cuestionario intentaré subir más vídeos con mi cara pero bueno vamos al tema que es bastante rápido y es Dying Light 2, han puesto un post que vais a tener en pantallita de fondo habíais tenido pues supongo algún gameplay del Dying Light 2 pero del año pasado y bueno vais a tener ahora mismo el post, lo vais a tener en inglés, lo vais a tener traducido al español por Google ahí lo veis que pone traducido del inglés por Google, que está ahí traducido en tuit básicamente y bueno como veréis pone ha llegado el momento de mostrarte Dying Light 2 demostración oficial del juego, uniros a nosotros en una transmisión especial el 26 de agosto a las 8 pm que son las 8 de la noche, horario español gente, horario de aquí y establece un recordatorio, no te lo puedes perder lógicamente va a ser en el canal de Dying Light y como digo va a ser a las 8 de la noche ¿vale? y pues básicamente eso, de momento los han dejado esto, quedan ahora mismo, estoy grabándolo jueves 15 de agosto son las 3 y 41 de la madrugada, pero bueno es día 15 para mí ya y pues básicamente ahora mismo quedarían 11 días para que sacan este gameplay oficial, este directito oficial queda ya nada gente, así que nada, estén atentos al canal por si sacan cualquier novedad la vais a tener en el canal y seguramente una vez hagan este gameplay en directo vais a tener muchísimas cosas de ese gameplay en el canal así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así dadle a like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!